Durante un recorrido que realizamos por las casillas que se instalaron en esta cabecera municipal, hemos podido constatar que más del 70% del electorado no ha acudido a emitir su sufragio en estas elecciones 2009. ¿Qué se eligen los diputados federales? Como se puede apreciar en las imágenes tomadas hace unos momentos. ¿En esta votación? Por el momento está tranquilo. Es una... ahora sí que estamos todos de acuerdo, comentamos que no hubieran incidentes, que ellos estaban de acuerdo o desacuerdo en alguno de los planteamientos que nosotros informamos, y hasta el momento no ha habido nixta. ¿Qué tiene que comentar con respecto a lo que dice la del representante del PRI? Pues la mayoría de las personas sí están, aparecen como nosotros, como las conocemos, y aparecen ya ahí en las vivas, pero están muertas. Y entonces ese es el comentario que ellas hacen, que cómo le vamos a hacer, que... Ahora sí que nosotros no lo tenemos en este... 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 Esta información, más que nada, si ellos aparecen en el padrón, bueno, en el... Tenemos acceso a él. ¿Su nombre? Sí. Dalila del Carmen Hernández López. Representante de la casita. Representante de la casita. Sí. 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 Por qué entonces empiezas? Desde qué? Esta señora, Jiménez Ortega Carlota, tiene más de 20 años muerta y sigue apareciendo en el padrón. ¿Qué le está pasando a Alice? ¿Estamos mal? ¿Están actualizando o no? No, es que son varias, fíjese, hay una, dos. Aquí nada más lo dan con esto. Está igual, Pedro. Y esto, jamás tomando en cuenta, miren, una, dos, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete personas solo de esta sección. Aparte, todas las demás. Entonces, o es error humano, o lo están haciendo a drede, o qué es lo que está pasando, ¿no? Y como ciudadanas nos gustaría exigir, ¿no? Que se actualice, que se actualice. ¿Cuántas boletas tienen aquí en la casilla? ¿Cuántas boletas les desplegaron? ¿Cuántas? Aquí hay total de ciudadanos 516 que deben de venir a la casilla. ¿Aproximadamente cuál es el porcentaje que van votando? Ahorita, porque ya pasa más de 20 por ciento. ¿Cuál es su nombre y su cargo? Amaba Arroy Herrera y su secretario. Amaba Arroy Herrera y su secretario. Amaba Arroy Herrera y su secretario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.